Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Mazatlán. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las águilas de la América vencerán al Mazatlán. Quédate hasta el final de este video, te iré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video deja tu buen like. Y bueno cracks, arrancamos con la jornada número 8 y el día de hoy amigos nos espera un partidazo. Las águilas de la América reciben en cancha del estadio Azteca al equipo de Mazatlán en partido correspondiente a la jornada número 8 del clausura 2020. Cracks, este partido se jugará el día de hoy miércoles 2 de agosto en punto de las 8pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las águilas. Las águilas dirigidas por Miguel Herrera la jornada pasada. Fueron al estadio Alfonso Lastras y se enfrentaron al Atlético de San Luis. En esa ocasión, el América se trajo los 3 puntos, ya que vencieron al San Luis 2 a 1. Este partido amigos, les sirvió al equipo de la América para romper una rachita de dos partidos como perdidos. Así es cracks, el conjunto dirigido por el Piojo Herrera es muy probable que repita la misma alineación con la que vencieron al Atlético de San Luis. Y vaya, tratarán de sacar los 3 puntos, ya que si le ganan al Mazatlán estarían escalando posiciones y se posicionarían nuevamente en el primer puesto de la tabla general. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Mazatlán, los dirigidos por Paco Palencia. La semana pasada recibieron al equipo de Tigres y sorpresivamente lograron empatar de último minuto con gol de Sanzores. El equipo de Mazatlán logró empatar de último minuto y por consecuencia, si no hubiese empatado estaría ahora mismo en el fondo de la tabla general. Pero bueno, sorpresivamente logró empatar y ahora llegan motivados a enfrentar al equipo del América. Cracks, actualmente el equipo del América se encuentra en la posición número 4 de la tabla general con 13 puntos. Un triunfo y lo posicionaría como líder momentáneo. El Mazatlán por su parte se encuentra en la posición número 16 de la tabla general con 6 puntos. Y bueno amigos, el partido entre América y Mazatlán correspondiente a la jornada número 8 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5 a partir de las 8pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 6pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.